Bueno, he descargado primero este, este lo miraré ahora luego en un momento, veo que son diferentes, pero bueno, la opción sería que utilizando Eevee, porque esto en Cycles sería tan fácil como ir a visibilidad, y tiene otras opciones aquí donde si este objeto no quieres que salga en el render lo borras y ya está. La sombra sería aparte, pero bueno, en Eevee sería primero darle un material, en este caso sin tocar nada le vamos a decir que el alfa cero, y como la transparencia en Eevee funciona diferente hay que ir al material y a los valores, settings, y decirle en esta opción de blend mode que sea un halfa hasset. Si, o hasset o blend, bueno, me parece que es lo mismo, halfa hasset, vale, y que la sombra que sea opaca, entonces esto sería completamente transparente al render, en teoría, y la sombra la proyecta igual. Ahora miraré este otro, no sé, ahí, perdón, este ya lo he mirado, este era, ¿no? Supongo que será lo mismo. Ah, bueno, que el papel dijésemos que es como arrugado. Pero voy a mirarlo mejor. No, no veo. Ah, bueno, sí, sería un papel arrugado, o es una imagen de un papel arrugado. No, no lo acabo de ver. Pero bueno, esto sería lo mismo que te puesto en el otro, o sea, darle un material, hacerlo transparente con el alfa, o sea, cero, material, settings, y opaco, no, alfa hasset. Vale, a ver si es eso.